Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlobTK, quiero utilizar el vídeo de hoy un poquito de excusa para hacer un pequeño opening de sobres aquí en Magic Arena, he comprado unos poquitos sobres, también me han dado pues esos sobres dorados tan golosos y también para comentar un poquito las sensaciones de Nueva Epirexia, cómo está estándar, cómo está el juego, etcétera, etcétera. No quiero perder mucho tiempo con esto, es decir, no quiero alargarme sin necesidad, así que vamos a comenzar directamente a abrir los sobres y vamos viendo las cartas que nos salen y en base a lo que nos vaya saliendo, pues bueno, os voy comentando un poquito las sensaciones, son 53 sobres, vamos de uno en uno, ya sabéis que por cada 10 sobres que compras en la tienda te dan un sobre dorado y que esos sobres dorados contienen 6 raras del actual estándar, como tengo casi todas las cartas de las colecciones previas, el 4x de todas, seguramente de estos sobres dorados me salgan aún más cartas de Nueva Epirexia. Bueno, primer sobre que estoy abriendo de Nueva Epirexia, os lo juro, primer sobre que abro de Nueva Epirexia en mi cuenta, en mi cuenta principal de Magic Arena y bueno, pues comenzamos con una carta que no es una carta, sino que es un comodín que puedo intercambiar por cualquier carta. Estoy peradito de comodines y ni tengo la bóveda, ni tengo nada, así que se agradece un montón ese comodín para completar la colección de Nueva Epirexia, digo perdón, de Epirexia, la nueva colección, siempre me sale Nueva Epirexia cuando no se llama así, sino que ya hubo otra colección llamada Nueva Epirexia. Y bueno, primera rara, muy buena, Forja Durabrask, tengo ganas de jugarla, tengo ganas de probar este mazo, ojito a los mazos de Trasgos, a los mazos rojos de Artefactos, a los mazos de criaturitas pequeñas, con Yunke, porque creo que están a puntito de explotar. Mira, una de las cosas que os quería comentar, ya os la he podido comentar, gracias a que nos ha salido ese Frasco Durabrask, una carta muy buena. Siguiente rara que tenemos por aquí, Malcator, lo mismo, vuelvo a repetir, temas de Artefactos, ya sé que azul y blanco no combina bien con la otra temática de Artefactos del formato, que sería rojo-negro con el Yunke del culto de los Sony, pero es otra forma, otra forma de jugar, azul-blanca de Artefactos, la he estado probando, funciona bien, y lo mismo, creo que está a punto de explotar la temática de Artefactos para estándar, mucho ojito con ella, porque ese Malcator me parece una cartaza para múltiples formatos, ¿no? Bien, siguiente sobre, en el cual nos aparece el aparato expandemente, es una carta que yo creo que tiene mucho potencial y que debería acabar brillando en mazos de control, mazos plagados de instantáneo en sí de conjuros, claro, lógicamente es donde mejor funcionaría, y nos viene por aquí un Tusgran Metatecto, es cierto que da más uno más uno a los Artefactos, que tienen muy buenas habilidades para la temática de Artefactos, pero realmente luego al final los mazos de Artefactos no necesitan una criatura que les dé más uno más uno, así que no sé yo hasta qué punto esta carta va a entrar, al menos ella misma es legendaria, pero, o sea, perdón, ella misma es Artefacto, pero es legendaria, no la acabo de ver, no la acabo de ver, ya la he probado y dices, si ya mis Artefactos ya son gigantes, ¿para qué quiero el más uno más uno? ¿para qué voy a gastar recursos en una carta que no hace nada? Aquí ya sí, ya hablamos de Putredo, Tisa Venerada, una de las mejores cartas de esta colección, en Magica Arena va a brillar y en otros formatos va a romper esos formatos, o sea, Modern Legacy es una carta a la cual es muy fácil en esos formatos hacerle objetivo en múltiples ocasiones por muy poco maná y que te gane la partida muy rápidamente. Esta carta es muy peligrosa para formatos antiguos, es buena en estándar, es muy buena en explorador y es muy muy pero que muy buena también para histórico. Va a dar mucha guerra, espero que no sea tan buena como para que la prohíban, creo que es una carta muy buena, no creo que sea una carta para ser prohibida, pero si se desboca que puede ocurrir, pues a lo mejor acaban prohibiéndola, esperemos que no. Pero bueno, me gusta mucho el diseño y hay pocas cartas de coste 1 que tengan así habilidades tan buenas, así que merece la pena. Obica, Goliat, Enigmática, una carta muy muy chula, pero que bueno, hay cartas mejores que ella actualmente, sobre todo teniendo en cuenta que es un coste tan alto, aunque me gusta, me gusta. En otras épocas de Magic habría dominado el formato, pero ahora pues ya ha quedado un poquito obsoleta y sobre todo ya digo superada por otras cartas similares que tenemos actualmente, pues en estándar sin ir más lejos el horror de destroza cascos, ¿no? Se llama así el Kraken. Los jardines de Micosintético, muy buenas todas las tierras estas de Epirexia, casi todas las tierras son jugables en esta colección, me gusta mucho porque además también son diferentes temáticas, diferentes estrategias, o sea que genial, genial. Ya digo que la colección en general me parece que tiene un diseño muy muy bueno. ¿Qué tal por aquí? El Asolador Validoso, estoy deseando que esta carta sea buena, que se empiece a jugar en algún formato. No sé si en los formatos antiguos que no están en Magic Arena se está jugando, porque como os digo siempre no estoy puesto, pero creo que es una carta con potencial para estándar, potencial para histórico, que en Magic Arena estoy deseando que se juegue porque huele a mono red, huele a big red, ¿no? Y eso podría estar muy divertido, ya sabéis que es mi formato favorito, mi arquetipo favorito de Magic, ya sabéis, las mono rojas de control. Solfin Domina del Caos, genial, porque necesitaba esta carta, me la había pasado un buen amigo, Beñat, espero que estés viendo este vídeo, un saludo para ti. Un buen amigo me había pasado un mazo con Solfin, una mono roja agresiva, y mira, pues ya tengo una de las copias de esta Solfin, que es mítica, que lleva el mazo. Y en cuanto lo tenga completo, va a ser estos próximos días, os lo subiré al canal a ver qué os parece. Ojo, esta carta a mí me parecía buena, ¿vale? Pero ya, Beñat además, me lo ha ofrecido, pues adelante, vamos con ello. Así que, buena apertura, una mítica jugable, y creo que va a ser jugada, y creo que merece la pena probarla. ¿Qué tenemos por aquí? El ocaso del Sol Negro, hay muchos Removals, y los hay mejores que este, no creo que sea uno de los ocasos que vaya a haber juego en este formato. El blanco y el azul son los mejores, y los demás, mucho más circunstanciales y con mucha menos pegada. Ojito al errante Eterna, ¿es peor que el actual errante? Sí, es peor, porque cuesta mucho maná, pero ojo, es el típico Planeswalker, que toca mesa y dices, cuidado, ahora cómo me lo quito de encima, y las habilidades que tiene son muy buenas. Muy bueno este Planeswalker, mejor de lo que yo pensé en un principio, pero después de haberlo probado ya en el access anticipado, y en algunas partidas por ahí, lo que he estado viendo, me ha gustado mucho. Eso me parece que podría llegar a ser jugable. Todos eran uno, una carta para Memedex, disfrutadla si podéis, es una carta que no es muy buena, pero yo que sé, a lo mejor nos dan la sorpresa y acaba funcionando esta carta, no lo creo, pero desde luego para Memedex, para pasar el rato, para divertirse, para hacer el loco, el friki, es una carta muy divertida y creo que muy apropiada. ¿Qué más tenemos por aquí? Mondrak, Domina de la Gloria, no sé yo hasta qué punto estas cartas van a acabar cuajando, pero dentro de los Dominus, no me parece el peor de todos, por 4 es un 4-4, me parece que está al nivel del rojo. Y luego, pues eso, si es un mazo de fichas, adelante con ella. Es una pena que todos los Dominus, la segunda habilidad que tienen los Dominus, es muy mala, siempre es muy costosa en todos los sentidos, y casi nunca vas a poder llegar a activarla, es una pena, yo creo que los podrían haber hecho un poquito mejores, dándoles una segunda habilidad que fuese fácil de pagar, o al menos viable de pagar, ¿no? Bueno, buena carta en cualquier caso, y además era otra mítica, ¿cuántas míticas llevamos? Comodín mítico del círculo, ¿cuánto tengo ya? Vale, pero creo que hemos abierto dos o tres míticas seguidas o casi seguidas, ¿no? Karumonix, rey de las ratas, ojalá algún día se pueda hacer un mazo de ratas competitivo. De momento no lo es, pero si algún día es competitivo porque en la siguiente colección sacan 10 ratas buenas, pues Karumonix será el rey de dicho mazo, una carta muy chula, y si queréis probar un mazo tribal de ratas intentadlo, pero es poco probable que os funcione bien, ya os lo voy adelantando. ¿Qué tenemos por aquí? Alba, ya más vengativo, una carta buena, que en estándar lo tiene más difícil, pero en formatos más antiguos, como en histórico, en Magic Arena, o en formatos que no están en Magic Arena, como en Modern Legacy o Vintage, pues podría funcionar, podría ser una carta viable, jugable, ya veremos. Vamos allá, vamos muy rápidamente, que son muchos sobres, y al final si no se hace el vídeo eterno tampoco quiero extenderme. En el Kaito Sombra Danzante, yo creo que es casi tan bueno como el otro Kaito, el Kaito que tenemos actualmente en estándar, y el otro Kaito se juega de vez en cuando, yo creo que este puede llegar a ver algo de juego, me gusta mucho este Planeswalker, no es demasiado fuerte, pero en el mazo adecuado podría llegar a ver el juego. No sé qué opináis, dejad un comentario debajo del vídeo, a ver qué opináis. ¡Ey, comodín mítico esto! Esto va viento en pompa, vamos mal, o sea, esto... Magic, ayer estaba precisamente comentándolo con un amigo, y me decía un amigo, oye, pero si es que yo a Magic Arena creo que puedo jugar free to play. Y luego dice, luego matiza, bueno, sí, pero realmente solo tendría dos o tres mazos nada más. Claro, eso es lo malo, ¿no? O sea, Magic es caro si quieres tener un abanico de posibilidades. Bueno, Fastlands las voy a necesitar todas, así que el 4xD de las Fastlands cuanto antes lo tenga mejor, porque es que son las mejores tierras que va a haber. Bueno, este año quizás no, pero ya el año que viene seguro que sí son de las mejores tierras que va a haber. Y cuando rote Standard en septiembre, ya hablaremos de eso, cuando empiece a llegar el veranito, empezaremos a hablar de la rotación de Standard. Esas tierras, esas Fastlands serán muy importantes porque son las tierras que se quedan en Standard tras la rotación de septiembre, y las otras desaparecerán. ¡Eh! Ha salido una rara, repetida la tierra esta, que he dicho que me gusta, que me gustan todas las tierras de esta colección, y esta en particular también. Bien, y he clicado dos veces sin querer algo y se ha pasado muy rápidamente, pero qué casualidad que ya la habíamos visto. Hombre, segunda putredotisa venerada, así que genial para mi colección. Ya tengo dos, de una carta que voy a jugar seguro. No estaría mal que nos empezasen a salir Skrelv, que también es una carta que quiero jugar mucho. Oye, Atraxa tampoco está mal. Carta objetivo de Reanimator, o sea, es decir, creo que en Standard se va a jugar desde la mano, ¿eh? Cuidadito, va a haber mazos de 4 o 5 colores que trajuan desde la mano esta Atraxa y se quedan tan tranquilos. Es muy buena, o sea, por 7 es un... Y olvida del coste, es un 7-7, vuela, vigilancia, toque mortal, vínculo y tal, que cuando entra en juego vas a robar 3, 4 o 5 cartas, ¿no? Es muy buena, realmente la carta es buena, el problema es jugarla o ponerla en juego. En Reanimator, en caja, y en mazos de rampeo, de 4 o 5 colores también. Geft, varón de los contratos, lo he probado y no me ha gustado nada. Es muy lento, encima da menos uno, menos uno a las otras criaturas que controlas. ¿Qué necesidad había de eso? O sea, muy lento, ¿no? No está mal la carta, parece que podría llegar a funcionar, pero luego lo apruebas y... Típica carta de Reanimator, un poquito lenta, ¿no? Tienes que jugarla y esperar un turno completo, a ver si la animas y... Tercer... Terceros jardines de Mico Sintético que nos salen. Bueno, a ver, dame cartas distintas, por favor, Magic Arena. No me hagas esto, no me trates así de mal. ¿Qué tenemos por aquí? Espada de almas compartidas. No es mal equipo, no es mal equipo. Vamos a ver qué pasa con el tema este. De momento no estoy viendo a los jugar prácticamente nada en ninguna de las equipos del formato, aunque los hay muy chulos y muy interesantes. Este azul podría llegar a ver juego, vamos a ver. A ver si encuentra su mazo. ¿Qué tenemos por aquí? El archidemonio del Drosfuel. Hace un rato he jugado una partida y me han ganado con esta criatura. Yo estaba jugando una monorred de control, una big red, precisamente, con las nuevas cartas. Y, claro, juegan un 6-6. La única vez que lo he intentado matar tirándole dos chispas al bicho este, me lo ha contrarrestado una de las chispas y la hemos liado. Y nos ha ganado en cuatro ataques. Muy sencillo. La verdad es que esta carta no creo que sea muy buena, de verdad, pero tampoco es mala del todo y ya digo, o sea, me han matado con ella. O sea que no tengo mucho que decir en su contra, ¿no? Si no me hubiese ganado, pues todavía me ha ganado. Segunda, errante, eterna. No creo que nunca un mazo vaya a jugar más de dos de estas. Es que tiene un coste muy alto, pero es buena. Es buena, ya he dicho antes, que me parece bastante buena. Bueno, ya hemos sobrepasado... Estamos llegando a la mitad de la apertura. Todavía no lo hemos sobrepasado a la mitad. Cronista del Zenith, por dos es un 3-1. Siempre que un jugador lance su primer hechizo multicolor cada turno, cada otro jugador roba una carta. No creo que sea una carta muy buena, pero sí que está bien contra mazos muy multicolores. A ver, si el formato se vuelve muy multicolor, podría llegar a haber juego. Pero vamos, anda que no habrá opciones mejores. Quizás para un mazo de artefactos, ¿no? Podría llegar a tener sentido, a tener lógica. Espinoderme evolucionado, pues me lo han jugado un par de veces y no me ha parecido la gran cosa, pero tampoco malo del todo. O sea que, es lo que decía, esta colección tiene algunas cartas muy buenas. Yo creo que ninguna está especialmente rota. Si acaso la putredotisa, podríamos decir, pero hay un montón de cartas muy buenas. Y las cartas, las raras flojas, no dejan de ser flojas, pero son jugables la mayoría de ellas. Y eso está bastante bien. La Fastland azul blanca, genial, para mi colección. Estamos poquito a poco consiguiéndolas. O segundo, Karumonix. ¿Qué nos abrimos, rey de las ratas? Por favor, dame... O sea, si en la siguiente colección no sacan ratas buenas, ¿de qué sirve el Karumonix? No serviría de nada. Es una carta con potencial, pero que de por sí, como no tiene buena compañía, al menos en estándar, pues no va a haber juego de momento. Colmena de Skrull, mi carta favorita de la colección y creo que una de las mejores de la colección, sin estar rota. Creo, si no he leído mal, que en los últimos días, una de las cartas más vendidas en... Hablo de Magic Físico, en tiendas en Magic Físico, en Magic Art Market o en tiendas de venta al público y tal, una de las cartas más vendidas en estos últimos días ha sido la Colmena de Skrull. Así que eso indica que la gente también lo está pensando y que están haciéndose con cuatro copias de ella. Vamos a ver. De momento no está habiendo juego. Nada relevante, nada que sea súper reseñable. Vale, otro comodín raro. Mira, tenemos 12 raros y 4 míticos. Que si lo piensas, no te da ni para un mazo. Así que cuando la gente me dice ¡Oh, tengo acumulados 20 comodines raros y 10 míticos! Digo, pues tienes para un mazo como mucho. O sea, hay mazos que tienen muchas más raras y míticas de 20 y 10. También es cierto que de otros que no tienen, así que... Pero también hay gente loquísima que me dice que tiene 200 comodines raros y 100 míticos. Ahí sí ya te da para cuatro mazos o cinco. O más, incluso, ¿no? Vale, estos equipos ojalá sean buenos porque me gustan, me gustan. Son muy humildes, pobrecitos. A ver si... Pero yo creo que de momento no. Hace falta ver si en la siguiente colección, que creo que es la Marcha de las Máquinas, se llamaba March of the Machines. Es que había una carta que se llamaba March of the Machines. De no sé qué Mirrodin fue. De Scars of Mirrodin, puede ser. Bueno, el caso es que esa carta... Esos vehículos con la siguiente colección... Esos vehículos, perdón. Esos equipos quizás con la siguiente colección puedan llegar a cuajar. ¿Qué tenemos por aquí? La fachada monumental. Otra carta buena. Yo digo que casi todas las tierras de esta colección son muy jugables. No digo rotas ni buenísimas, pero sí que pueden encontrar sus mazos y tienen utilidad. Graz, Destructor Imparable. Pues mira, esta es una de las cartas que probablemente no llega a ver el juego. Es un Juggernaut. Que, bueno, recuerda al Juggernaut original de la primera edición de Magic. En Alpha, en 1993, cuando se dio la primera edición de Magic, ya había una carta Juggernaut que era como este, pero en chiquitín. Y que hacía menos cosas. Pero bueno, estoy rotísimo. Tercera Putredotisa Venerada. Genial. Porque, o sea, si no tengo las cuatro Putredotisas, los comodines raros se van a ir gastados en ellas. Así que tenerte ya tres en esta apertura. ¿En cuántos sobres? Ya hemos abiertos. Ya hemos abiertos 25 sobres y nos han salido tres de estas. Estoy contento por eso. Porque es una de esas raras que voy a jugar 100% seguro de cuatro en cuatro en muchos mazos. ¿Qué tenemos por aquí? Segundo Asolador Validoso. Genial. Porque para Miss Big Red esta carta puede ser muy interesante. También para mazos rojos no necesariamente de control. O con negro quizás, que tiene muchas cartas al cementerio. Podría funcionar. Bastón de Perfeccionamiento. Cuidadito con esta carta. Me la han jugado y me han ganado con ella con mazos de veneno. Creo que esta carta ha pasado un poquito bajo radar, un poco desapercibida. Pero yo ahora que ya la he visto en acción, de verdad que me ha gustado mucho. Me ha parecido que funciona de una forma bastante potente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Siguiente sobre. Masticora de Argentum. No está mal. Por 5-1-5, 5 daño de primero, protección contra multicolor. Las masticores ya no son lo que eran. No creo que llegue a haber juego. Me extrañaría muchísimo. Pero fíjate, ni siquiera puedo decir que sea una carta mala. Otra cosa es que no se puede. No se juega porque hay mucha competencia y a veces es complicado que una carta se haga hueco. Tecutal, el Dominus azul. Ninguno de los Dominus es malo del todo. Y este, no sé. Imaginad que se forma un mazo de proliferar que sea realmente bueno y una o dos copias o tres de Tecutal te llega a meter en ese mazo. Pues mira, esa es una mítica que me acaba de salir. Contento estoy. Contento me hallo. Venga, ya. Estamos en la recta final. Nos quedan 11 sobres más aparte de este. Glissa mata sol. Una carta excelente. A ver, actualmente no se juega a Golgari. No se juega a Verde Negro en estándar. Podría ser que gracias a esta Glissa mata sol y al Arrasador Pirexiano que no nos ha sabido ninguno pero ya tengo los cuatro porque salieron hace tiempo en una antología histórica y ya los conseguí en su momento. Así que esta Glissa mata sol con Arrasador Pirexiano el que cuesta a Cuádruple Negro que es un 5-5 arroya ya sabéis cuál digo, ¿no? Ya lo conocemos aquí en el canal sobradamente. Pues con Verde con hechizos de luchar con Glissa está bastante bien. También es que hasta Glissa es buena con hechizos de luchar porque al tener toque mortal siempre va a funcionar bien. Ese mazo no me parece excepcionalmente bueno pero mira, es un soplo de aire fresco para el formato si al final acaba siendo un mazo decente y se juega mucho. Bueno, meto a la perfección no es una de las cartas precisamente más llamativas de la colección. No es una apertura que te haga especial ilusión. Siguiente sobre ya entramos en los 10 últimos Aparato Aparato Expandementes creo que ya hemos abierto otro antes, ¿verdad? No me parece mala carta. Podría llegar a haber juego mazos de control de muchos instantáneos y conjuros no sé si es incluso algún mazo de combo, ¿eh? Migloth Triturador del Laberinto una de mis cartas favoritas de la colección pues siempre que veo una carta con estadísticas buenas como esta que por 3 es un 4-4 y con habilidades digamos versátiles que le dan una gran variedad de posibilidades de estrategias de mazos y tal siempre me gustan este tipo de cartas ya digo me parece muy competente y muy competitiva esta carta y además para múltiples formatos no solamente Magic Arena sino incluso en otros formatos como respuesta a casi todo, ¿no? Una buena criatura muy buena realmente A ver ¿qué tenemos por aquí? Otro comodín mítico vámonos 13 raros 6 míticos es que miro eso me siento pobrísimo paupérrimo al final tengo que acabar metiendo dinero en todas las colecciones porque como no estoy jugando apenas limitado para hacerte con el 4-4 de una colección hay que jugar muchos, muchos, muchos drafts es decir yo que sé echarte 4 o 5 drafts en un día varios días a la semana y no estoy yo ya en ese ritmo en ese ritmo de draft antes sí cuando estaba más más ilusionado con Magic y tal pues sí jugaba todo 12 horas al día 1000 horas al día pero ahora ya bueno, ya me lo tomo con más calma más casual más, bueno unas partiditas unos macitos de estándar me hago sí un par de draft veo las colecciones bueno, aquí tenemos a Benzer Marienta Cadáver me gusta mucho una carta buena la he probado me la han jugado también y siempre que la he jugado me la han jugado me ha dejado muy buen sabor de boca una carta bastante decente a ver si el mazo azul negro de veneno cuaja creo que puede llegar a cuajar segundo monumento a la perfección que abrimos en unos poquitos sobres no es buena carta que le vamos a hacer que tenemos por aquí segundo Malcator Supervisor de la Pureza que nos abrimos me viene genial porque los mazos de artefactos azul y blancos los quiero probar de hecho en histórico ya son buenos y con esa carta van a ser aún mejores claro, esa carta es muy buena el Mirex otra buena tierra buenas tierras ya digo que casi nunca te vas a sentir defraudado cuando hables una tierra de esta colección que tenemos por aquí segundo Caíto Sombra de Anzante qué pena ya podría ser mítico al menos me daría un poquito más de alegría porque ya he dicho la carta es jugable no es que sea tan bueno como el otro Caíto pero es jugable ya veremos qué pasa cuando llegue la rotación de septiembre ya empiezo a hablar de rotación y estamos todavía en febrero madre mía cada año hablo antes de la rotación no voy a seguir hablando de la rotación hasta por lo menos mayo carcelero desalmado bueno una carta interesante sobre todo para tema de banquillos así que la dejamos ahí aparte y último sobre que nos sorprende o no con última carta de aquí de estos sobres normales como de un mítico vale pues genial no ha estado mal la apertura llegamos a lo gordo los Golden Packs estos Golden Packs si no recuerdo mal eran seis cartas eran seis cartas que como mínimo iban a ser raras lógicamente también podían ser temíticas y nunca te iba a salir una quinta copia de una carta que ya tuvieses es decir si tengo ya cuatro copias de una rara de una mítica de otra colección no va a salirme nunca una quinta copia si te sale una quinta copia de una rara o de una mítica es porque ya tienes el 4 por de todo absolutamente y no te dan una quinta copia sino que lo que hacen es darte 20 gemitas si es rara y 40 gemitas si es mítica lo cual es tristísimo antes de nada por si acaso hay alguien despistado que no vive en este planeta que sepáis cuando tú miras tu colección las colecciones de estándar son estas de acuerdo la siguiente colección es la de la marcha de las máquinas marcha de machines y ya luego en verano saldrá otra más que no recuerdo cual era en septiembre después ya cuando salga de septiembre que será el drain las colecciones más antiguas dejarán de ser legales en estándar es decir calles de Nueva Capena Kamigawa Innistrad Innistrad estas cuatro colecciones dejarán de ser legales en estándar y se quedarán de Dominaria Unida en adelante en septiembre que dije que no iba a hablar más de la rotación pero al menos quería que eso quedase claro pues bien estos sobres contienen raras y míticas de las cuales aún no tienes cuatro copias de esas colecciones de estándar así que vamos con el primer sobre creo que tengo el cuatro por casi de todas las cartas sí son seis cartas efectivamente tengo el cuatro por casi de todas las cartas oh cuarta putredotisa madre mía vaya opening más bueno como veis nos han salido de de otras colecciones mira pues no tenía cuatro copias todavía de maldición de la vigilancia porque es bastante mala y no tenía cuatro copias tampoco de nómada artista callejera porque también es bastante mala tengo el cuatro por casi de todas las raras y míticas de todas las colecciones de Magick Arena y algunas saldrá pues de estas malas vale pero han salido tres que sí son de Pirexia Zuri que no es muy buena pero bueno ahí está Colmena de Scalp que sí que es muy buena y quiero jugar de cuatro en cuatro en muchos mazos esta carta y sobre todo la putredotisa que es nuestra cuarta copia pues mira he tenido mucha suerte con el opening porque me han salido cuatro copias de una de las mejores cartas de la colección el coloso cultivador sí es bueno pero es mítica y creo que ya tenía dos o tres míticas y no es una carta para jugar cuatro en ningún mazo por eso me faltaba la cuarta copia y por eso nos la han dado aquí grandes seis sobres sí estos sobres dorados que ya digo os los dan por cada diez sobres que compres en la tienda vale hablemos de las cartas que han salido aquí Glissa muy muy buena ya la hemos comentado antes aquí Contaminador Tumefacto una carta que va a dar mucho juego en estándar todo este tiempo que va a estar disponible en estándar porque entra en los mazos de veneno entra en cualquier mazo agresivo una carta bastante buena por tres es un 4-4 arroya además de lo del tema del tóxico y el proliferar o sea una carta excepcional se está viendo mucho se está viendo juego en mazos de veneno en mono verdes agresivas en gruel agresivas en cualquier mazo con verde agresivo se está viendo esta carta luego por aquí como podéis ver pues una rara mala de Innistrad en Compromisos Escarlata y una mala rara una rara mala de Innistrad Cacería de Medianoche vamos a ver cuál es la desconocida que puede ser mítica supongo por eso está oculta efectivamente Tiatora otra mítica mala de Capena de Calles de Nueva Capena vale pues bueno tres en este sobre tres en la anterior de la nueva colección quiero cartas de la nueva colección si me falta alguna rara o alguna mítica de las colecciones previas es porque es tan mala que no la quería que no vale para nada ningún mazo es el caso por ejemplo del eliminador de cadáveres que mira no es malo del todo pero no se juega por eso no tengo y es mítico no tengo cuatro copias Danita lo mismo realmente las cartas legendarias es más difícil llevar cuatro copias en un mazo pero mira este sobre es impresionante mítica mítica el tecutal que este está bien tenerlo para ver si lo llegamos a jugar de nueva digo de pirexia todos serán uno y otra mítica más pero esta es de dominaria loto imperecedero bueno no está mal porque entiendo que la que está oculta es otra mítica o sea siempre la que te van a ocultar es la de mayor rareza como ya había varias míticas esta es la mítica también supongo efectivamente cura el cielo sin límites que es de Kamigawa hoy me faltaban más raras y míticas de las que yo pensaba de las colecciones previas venga último sobre de este opening especialmente de pirexia y bueno pues tenemos la tercera glisa pues mira nunca va yo creo que ningún mazo va a llevar cuatro glisas porque es legendaria es una carta para llevar tres está bien arena pirexiana genial creo que ya tenía cuatro copias de arena pirexiana porque estaban por ahí en una antología histórica ya las había conseguido en su momento así que bueno estas ya estaban ya estaban en Magic Arena son raras duplicadas que al final te juntas con cuatro de no sé dónde y otras cuatro de no sé dónde y no puedes hacer nada no te las cambian por gemitas que sería lo suyo porjadur ahora se ha dicho una carta que me gusta mucho y que quiero jugar veis esta otra mala de Dominaria que no tenía todavía cuatro copias de ella y otra mala de Dominaria y el canalizador bueno mala no es mala esta carta a mí me gusta mucho lo que pasa es que bueno pues no se juega y por eso no tengo la cuarta copia y yo me imagino que estoy consiguiendo las cuartas copias de muchas de estas o sea no creo que tuviese menos de tres copias del canalizador o de la sabia Dominar mítica por favor hay una mítica mítica garantizada siempre pues mira de este pensaba que sí que tenía las cuatro míticas de Adversal Primordial porque cuando salió Inistat Cacería de Medianoche sí que lo jugué bastante bueno pues esta es mi primera apertura no tengo comprado ni el pase de maestría todavía porque estoy un poco desganado ahora mismo con meter dinero en el juego entonces tengo 2000 gemas no tengo ni siquiera para comprar el pase el pase de batalla que vale 3400 gemas que es más o menos el equivalente a unos 15 o 20 euros depende aproximadamente este pase de batalla el pase de maestría de medianoche vale unos 15 o 20 euros aproximadamente 17 euros creo que son por eso digo entre 15 y 20 y ¿merece la pena? sí merece la pena o sea si tenéis 3400 gemitas gastadlas en el pase porque todo lo que te va a dar pues mira ya te da 300 gemas por aquí es decir lo que inviertas lo recuperas también otra cosa no hace falta que lo compréis ahora podéis meter dinero podéis comprar gemas y comprarlo y tal pero también decís uy pero es que no sé si voy a jugar lo suficiente como para llegar hasta el último nivel el último nivel es el nivel 80 para conseguir todas las recompensas extras que te da el pase de pago el pase de pago es la parte de abajo el gratuito te da lo de arriba ¿no? podéis esperar al último día al último minuto y si habéis llegado hasta el nivel que creéis que os merezca la pena comprarlo en ese momento y os darán todas las recompensas previas ¿vale? hasta ese momento o sea imagínate que subes hasta el nivel 40 y lo compras cuando estás ya en el nivel 40 el pase de pago el pase de maestría de pago te darán todas las recompensas previas del de pago ¿vale? no perdéis nada o 20 dólares dependiendo de la moneda que tengáis puesta aproximadamente ya digo pero si compras el pack de 20.000 creo que hay una creo que te llevas un un porcentaje más de gemas y por eso digo que vale 17 vale 17 euros si has comprado el pack de 20.000 gemas vale 100 eurazos ¿quién se va a gastar 100 eurazos? bueno yo lo he hecho muchas veces pero de gastarme 100 eurazos no es tan raro no es tan extraño así que bueno no me entretengo más no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente muchas gracias hasta luego